hola chepa como vas estamos andando a big ramble christ champion boxing ya ves todo un nuevo juego de deportes de peleas callejeras de acción de voceo en 3d en septiembre de 2021 que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todo junto en el canal gracias a las chicas ya los chicos de comedia así que de verdad muchas gracias y me contó un poquito de qué va este big ramble christ champions son peleas de las películas de roque barbó adiós de big ramble champion christ champion es un juego de voceo tipo arcade en el que podrás combatir como uno de los 20 personajes de las películas de creed y rocky pepinazo así que como digo la acabo de instalar lo acabo de abrir me ha ido un momento al tema de las opciones y lo vamos a poner un ratito aquí todo junto en el canal así que espera de un segundo el tema de la capturadora por aquí presiona cualquier botón la música por desgracia se le ha tenido que quitar para evitar problemas de copyright con youtube ya sabéis que la sonora de rock y barbó está protegida por copyright así que lo siento un montón yo tampoco lo puedo escuchar y es una mierda porque yo quiero escuchar la banda sonora de rock y dios de tiger y demás pero bueno vamos a probar sin música y hasta aquí pone arcade ver su entrenamiento cómo se juega configuración y tal vamos a darle a entrenamiento a ver qué podemos hacer aquí a quién voy a coger en blanco y en botella tío a rock y barboa el potro italiano contra golpeador britán no está iván drago lucio grady a le ramírez andy pono son de las películas de creed pues yo que se llama peleando con por el hijo de apolo concrete del fibos sin academia los ángeles california aprende lo básico papá papá esto para acharse esto para pegar gancho o sea una perca que masazo la ha pegado tío ah go vamos la protección protegerse con este y este va 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 toma pues yo creo que más o menos lo tenemos ya el sistema de combate es fácil temas de combate los tenemos ya a ver cuantos se vamos a irnos al menú principal le vamos a dar a arcade y nos vamos a elegir a rock y por supuesto novato profesional y campeón profesional dificultad de la IA novato batalla cuesta arriba delfi boxing academy a ver derecha izquierda derecha izquierda bastante bien tío he calentado durante todo el día creo que estoy listo para pelear si yo también trabajaba el doble de norma sigue así ha prestado su cara sirve telestalón y los actores eso está guapo en esta época en Mike Mike trabajaba más que nadie en 1975 el entrenaba pegándole a la carne tío eso fue antes de que tu padre me descubriera Mike y Mike era mi segundo hogar sabía que me estaba preparando para algo grande pero no sabía que era tienes que entrenar y superar todo esto la sangre, el sudor, las lágrimas y es lo que te mantiene listo Martesna toma rápido capa a agarrar la cinta a pegarle a la carne bien le estoy dando le estoy pegando uno, dos, uno, dos, uno, dos a ver, la carne otra vez a ver, le estoy pegando el uno, dos tío, no me joda bien a ver, aquí abajo aquí arriba nietazo vamos bien seguimos corriendo la cinta corre, corre me caiga bien eso es uno, dos, el tres y el cuatro cinco terminado completo ¿cómo que hay más? lo tenemos hecho de puta madre gente decía que yo lo he poseado más rápido del lugar o ni después de una cerveza no me lo suficientemente rápido como para vencer a tu papá la segunda vez él se lo buscó probar la iniciativa madre mía pelea contra Apolo ¿tú no te dedicaste a aguantar los golpes hasta que Apolo se cansó? qué gracioso eres todo un comediante igual que tu papá ¿sabes? él y yo éramos muy amigos antes de la segunda pelea Max Queen Hall Filadelfia 1976 si no había visto Rocky Balboa tío la cosa está muy seria en el ring Apolo se prepara a defender el título de campeón mundial peso completo en esta revancha contra Rocky Balboa vas a perder caballero de su esquina tú puedes Rocky pero no estaba tan fuerte en esta se puso más fuerte en la tercera Rocky Balboa se puso fuerte en la tercera no jivin just business you gotta be a moron venga Apolo toma toma en tu hígado tío lo hemos reventado tío lo hemos reventado tío me ha pasado ya Apolo ahí sí pero cúbrete Rocky vamos oh qué buena vamos estamos con el super ahí uuuh cúbrete cúbrete tío me va a enganchar pero cúbrete tío retírate retírate cógelo oh 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 vamos Rocky arriba pudo muy duro tío oh round pero por qué no se cubre bien uuuh qué ganchaco le hemos metido ahí le hemos dado un buen viaje capolo toma enganchale fuerte toma uuuh qué galletón toma uuuh mierda me ha enganchado uuuh qué mascote tío uuuh arriba ya que te lo tiene ahí estamos vamos 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 no se levanta este no se levanta ya ya está no se levanta no se levanta no se levanta no se levanta ha levantado esto de puta joder ve que es tan duro cabrón madre mía que eso manta de ortia dale no 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 pero no falle tiempo tiempo me va a enganchar con esa mierda ahí estamos uuuh que mascote adrian 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 no campeón mundial de peor que roky roky ya estamos le siente muy bien creed le siente mejor buena suerte campeón adrian adrian pero algunos de esos detalles suenan raros está intentando hacer una película o algo así solo sigue la corriente doni y no deja de entrenar si no puedes con esto este quien es antes de conocer a tu papá tuve que hacer algunas cosas malas para sobrevivir odiaba ese trabajo no me habia dicho eso antes no me enorgullece chico las calles de Kensington pero porque cobraba las deudas de de gacho no quiero terminar flotando en el Delaware el cobraba las deudas de gacho y el poli quería trabajar para gacho no me ha dado pocas capullo uy hemos acabado con Apolo con este tanganilla no tenemos ni para empezar bien ahí estamos ahí estamos uy los cubres de los costados tío no te cubres tío porque no te cubres no te cubres no te cubres tío porque no te cubres dale fuerte mierda se ha cubierto el cabrón uff vamos tiempo segundo round bien vamos uff cúbrete tío cúbrete cubre 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 eso eh cubre cúbrete ahí esta el super no lo ha guardado pa este levanta asi oh lo esquiva el hijo de puta joder joder oh pero Rocky cúbrete padre no te cubre arriba ahí se va madre mía que hostia vamos vamos oh uy mierda me ha enganchado el cabrón pues te engancho yo bien tiempo a ver si le podemos pegar la especial toma en todo el estómago madre mía vaya hostia tío venga que eres mío ya toma por culo no estás no te levantes este no se levanta ya está listo está listo está listo de papel ah no se levanta echa huevo bien nada más eso por levantarte no ahí me ha enganchado fuerte eh cúbrete cúbrete se cubre dale el super ahí estamos pfff y falla tío toma toma venga que ya no tiene fuelle toma ya está por igual por ti mi y si ya lo entendiste pégale págale su dinero a gacho tenemos que hacer los recaudadores del dinero de gacho tío tío vaya tío bueno chavos de la madera por aquí la verdad es que este nuevo juego de rock y balboa la verdad es que está muy guapo así que de verdad muchas gracias a los chicos y a las chicas de comedia porque gracias a ellos hemos podido disfrutar aunque sean aquí un ratito todos juntos en el canal ya no sé lo que habrá parecido chavos si queréis abajo en los comentarios pero bueno la madera por aquí muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado darle suscribiros y no olvides comentar no me maryo